La pelota ahora la tiene Sudamérica y el que avanza en la zona central del terreno de juego lo van a hacer por intermedio del futbolista Moche que la cambia más atrás pero ya el esférico que rebota y lo recupera Brian Ocampo a ver que inventa Ocampo, corre por izquierda, va Ocampo en cara por izquierda lo tiene Alessandro, Alessandro que se desdobla metió el pase al medio, vino para subir, le pegó ¡Gol! Golazo de Nacional, golazo de Nacional, una muy buena jugada de armar el entrenamiento de Ocampo de Alessandro Zunino le pegó tres dedos como venía, sin asunto Juan González y exactamente en 29 minutos de este segundo tiempo encuentra la llave de Juan González Matías Zunino ahora sí, perforó la valla de Sudamérica pasó a ganar el tricolor ¡Golazo de Nacional! Y cuando un técnico hace los cambios debe soñar con que los cambios han resultado y lo que es este momento, ¿no? porque ingresó Ocampo, ingresó Alessandro y fueron los que entretejeron una linda jugada por izquierda primero bien la roba Ocampo, quiebra metros en velocidad D'Alessandro con el manual del fútbol le pasa por atrás por la izquierda crea línea de pase, se la toca bien Ocampo para Alessandro llega hasta el ingreso del área por izquierda y ahí mete el pase atrás y por fin Zunino rematando bien abajo un tiro rasante, vence al guardameta Juan González se pone arriba el tricolor, 1 a 0 que si vamos y estiramos el minuto este que es el 74 de las jugadas que han creado uno y otro equipo de situaciones de gol ha sido un poco más el tricolor Fútbol, por 88.1 FM, punta del esté creo que en este caso fatinado el árbitro no entró en la película que le había intentado hacer creer una buena costa al árbitro del partido allá la van a buscar por parte de Brian Ocampo la tiene Ocampo, juega para el todito Diego Rodríguez y este para Felipe, Báscar Rayo, corre, imprime velocidad la tiró para Ocampo, está el segundo, Ocampo está el segundo se frena, Levadar, enganchó, cayó dentro del área, penal penal, penal, dijo Ribeiro, penal, ahora sí, te lo cobro Ocampo hay penal, después de una buena maniobra donde parecía que se diluía el peligro y los hombres de Sudamérica se encargaron de corregirle el problema a Brian Ocampo un gran pase de Carvalho, hay que decirlo claramente un pase de esos que invitan al delantero a meterse dentro del área cuadró el cuerpo de manera espectacular Ocampo con su derecha, le dio amplitud, quebró ante la marca de futbolista de Sudamérica y hay un toque con la pierna izquierda y bueno, es clara la falta de penal creo que el árbitro Ribeiro no dudó un segundo en decretar el penal una de las cosas que cuando fue a entrar Ocampo creo que señalamos, en buscar con habilidad para ver si podía conseguir algún remate de fuera del área o que le convirtiera en penal 43 minutos bueno, va Bergesio por la tercera ha errado dos penales consecutivos el goleador de Nacional va en procura de convertir esta tercera oportunidad que tendrá el goleador tricolor ¿qué querés que te diga? para mí fue más penal el otro igual igual creo que lo tocó pero no sé si no fue más grande el otro penal a pesar de que Franco nos dice que simuló Ocampo le va a pegar a la pelota Gonzalo Bergesio lo puede liquidar 43 minutos del segundo tiempo allí el de Celeste al arco el de Celeste patea son los dos Celeste sí señor le va a pegar Gonzalo Bergesio va Juan González a tratar de evitarlo se ajustan todos los detalles por parte del árbitro del partido pasaron 30 segundos allí le va a pegar Maros en jarra para Gonzalo Bergesio Juan González que da Saltípes en el arco va a rematar Bergesio le va a pegar a la pelota al argentino Bergesio gol gol el delante nacional Gonzalo Bergesio que venía de dos penales cerrados en esta no quiso río la puso arriba sobre el ángulo superior izquierdo rente el maleficio a la pone arriba 89 minutos 44 en segundo tiempo le baja el telón nacional 2 Sudamérica 0 5 pasos de carrera cuando llegó a la pelota abrió el pie con la carne interna de piel le ponen el palo izquierdo del gordameta Juan González que había volado muy bien hacia ahí pero no pudo impedir prácticamente las uñas de Juan González no pudieron tocar la pelota gol de nacional y partido y sobre todo tres puntos y quiebra la anemia de gol décimo tercer gol de Sudamérica sí, escucho décimo tercer gol de Bergesio en el campeonato uruguayo y en el campeonato uruguayo